Estas cosas pasan, ¿no? Más difícil de lo que parece. Bueno, pues sí, gracias por la presentación. Efectivamente, nosotros trabajamos como analistas de inteligencia, en este caso en el sector de las telecomunicaciones, orientados a temas de ciberinteligencia, investigaciones en el ámbito de la ciberseguridad. Y el motivo por el que estamos hoy aquí es presentar también, desde un punto de vista práctico, vamos a instalarlo, vamos a configurarlo, vamos a utilizarlo, el framework con el que nosotros trabajamos habitualmente y al que dedicamos bastante, bastante, de nuestro tiempo libre. Sí que queríamos que la ponencia fuera participativa, así que cuando traemos golosinas es para que si hacemos alguna pregunta y que alguno levante la mano, pues bueno, que participemos. Así que... Pues tenemos que comprar de alguna manera. Sí, los aplausos al final, ¿no? Vale, vamos a empezar, como decimos, vamos a hablar del framework, vamos a hablar de metodologías de análisis, vamos a ver de qué información podemos obtener de los perfiles que están en la red, cómo la podemos explotar y cómo un tercero podría obtener mucha información, más a veces de la que pensamos, sobre nosotros mismos. Bueno, este es el índice que teníamos preparado para la charla de hoy, pero de lo que tenemos que ser conscientes es de que en la red nosotros publicamos una gran cantidad de información, publicamos gran cantidad de información que una vez que está ahí, la verdad es que se queda para siempre y es información que cedemos de forma gratuita. Hay un dicho, ¿no? Que cuando no sabes, no tienes que pagar por algo, el producto eres tú, ¿no? Pues en las redes sociales al final hay mucho de esto. Lo cierto es que la monitorización de algunas plataformas no necesariamente tiene que ser tan complicada y, de hecho, hay ya acuerdos a nivel internacional entre organismos oficiales, organismos públicos con algunas de las redes sociales más conocidas. Este es un ejemplo de ello, NSA con Facebook, pero NSA también y organismos estadounidenses especialmente han trabajado con diferentes empresas afincadas en Estados Unidos. Yahoo, Google, ha habido escándalos. A raíz de todas las publicaciones de Snowden, pues hemos visto que igual estas cosas que nos preocupaban tanto de verdad ocurren. Y hay otras aproximaciones que son la obtención de información en lugar de pasivamente, de una forma pasiva, viendo qué es lo que se está publicando, pues de una forma un poquito más agresiva, un poquito más ofensiva, que es lo que ocurre en este caso con Hacking Team. Y el tema es que los malos ya conocen este tipo de acuerdos que realizan las redes sociales, otro tipo de empresas con organismos gubernamentales. Entonces, pues intentan tratar de utilizar mecanismos de anonimización, sobre todo del rastro en Internet, la utilización de redes anónimas, la ubicación, ubicarse sobre todo en foros protegidos por usuarios y contraseñas para evitar todo el tema del crawling, la adquisición de herramientas a bajo precio en mercados underground y sobre todo la comunicación a través de sistemas que el crawling, pues es bastante complicado el procesamiento de dicha información. Entonces, nosotros nos dedicamos muchas veces a hacer temas de atribución en la red, ver qué tipo de amenazas están ocurriendo y podérselas atribuir a algún usuario en la red. Entonces, os pedimos ahora colaboración para ver vosotros qué entendéis o desde qué input de información parte un investigador en la red. Es decir, a partir de un input, qué información puedo sacar para poder luego relacionarla y poder llegar a una conclusión de quién ha sido en la... Además, aquí lo que ocurre es que las investigaciones pueden tener lugar en dos sentidos. Pueden tener lugar desde la red intentar identificar a una persona real por detrás, que eso muchas veces es complejo, muchas veces no podemos llegar a una conclusión concreta. Y también ocurre al revés. Tenemos una persona que ha cometido cierto acto que podemos considerar delictivo o algún tipo de extorsión o que se ha visto implicado en algún tipo de fraude y que, pues bueno, queremos obtener más información de cuáles pueden ser las redes en las que se está moviendo. Pero claro, lo primero de todo tenemos que saber qué tipo de información podemos tener sobre una persona para empezar a buscar. Levantamos la mano. ¿A qué se nos ocurre? ¿Perdona? Su ubicación. Cogemos aquí. Nos dicen ubicación. Por aquí arriba, a ver. Una dirección IP. Podemos tener una dirección IP. Ubicación, dirección IP. ¿Qué más cosas podemos tener? A ver. Una dirección MAC. Vale. Bueno, ¿por ahí? ¿A qué hora? ¿A qué hora se ha conectado? De todas formas, lo pasamos para allá. Que cada uno tiene que tener su premio. ¿A qué hora se ha conectado? De todas formas, está muy bien. Direcciones IP, direcciones MAC. Tenemos ubicaciones. Pero también hay otras cosas, mucho más sencillas. Antes que nada, cuando vemos que alguien ha vendido algún tipo de producto que podemos considerar sospechoso. Tenemos, a ver. ¿Perdón? Correo electrónico. Bien. Los correos electrónicos, un segundito. Os he visto por ahí arriba. Los correos electrónicos son interesantes. ¿Por qué son interesantes? Porque, como vamos a ver a lo largo de esta sesión, nos permiten establecer relaciones sólidas. Hacemos, además, siempre el gesto así. Con un correo electrónico podemos verificar, por ejemplo, si está dado de alta ese correo en Skype. Y hay veces que no nos damos cuenta y la información la tenemos por ahí publicada en Skype y da mucha información personal de interés. Lo podemos dar de alta, nos podemos dar de alta, por ejemplo, en Twitter, podemos buscar si un correo electrónico ha dado de alta alguna cuenta en algún momento. Interesante también. En Facebook, en LinkedIn incluso. Los correos electrónicos nos permiten establecer relaciones sólidas. Nos interesan. Bien. Bien. ¿Quién estaba? Perdón. Y voy arriba ahora. Paypal o tarjeta de crédito. Paypal o tarjeta de crédito. Madre mía. Pues si tenemos un Paypal o tarjeta de crédito, bien, también. ¿Números de teléfono? Números de teléfono. Paypal, números de teléfono. Bien, no, bien, bien. Tenemos herramientas además encima para buscar información sobre números de teléfono. ¿Números de teléfono? ¿Números de teléfono? ¿Números de teléfono? Información crediticia. Madre mía. Pues sí. Nosotros, incluso cuando hacemos las investigaciones, partimos de información mucho menos clara. Hay una cosa que no ha salido todavía. Hábitos de navegación. Hábitos de navegación. Bien, también. Lo que pasa es que ese tipo de información para hacer investigaciones en fuentes abiertas no nos vale demasiado porque es difícil encontrar información sobre hábitos en la red. Pero, por ejemplo, hay algunas plataformas en las que sí que se dice cuándo se ha conectado por última vez el usuario, qué usuarios están online. Algunos foros nos lo comentan. Las horas de conexión. A mí me falta todavía aquí una cosa muy importante, pero bueno. ¿Nombres de usuario? Lo han dicho por ahí atrás también. ¿No queremos? ¿Nombres de usuario por ahí atrás? Pues, coge por ahí. ¿Nombres de usuario? ¿Y por qué son interesantes los nombres de usuario? Y ahora vamos. ¿Por qué son interesantes? Entonces, porque, bueno, supongo que de los que estamos aquí, muchos tenemos cuentas en varias redes sociales. ¿Quién tiene cuenta en Facebook? Bueno, yo no. La mía no lo cuenta. ¿Quién tiene cuenta en Twitter? Venga, venga, sigue. Tenemos más cuentas en Twitter, ¿eh? ¿Quién tiene cuenta en LinkedIn? ¿Quién tiene cuenta en Instagram? Yo no tengo cuenta en Instagram. ¿Quién utiliza en alguna de estas redes sociales el mismo nombre de usuario? ¿Ve? Ahí estamos. Entonces, ¿y por qué lo utilizamos? ¿Por qué lo utilizamos? A ver. Porque es fácil de recordar, nos dicen por aquí. Lo utilizamos porque es fácil de recordar. Porque, jopé, si me estoy dando de alta, estoy publicando en Twitter. Publico con mi nombre de usuario. Y cuando me vaya a Instagram, pues, quiero que una persona que ha visto mi nombre de usuario en Twitter, pues, me asocie rápidamente. Pues, efectivamente. Pero es que esa aproximación, al final, también se puede utilizar, pues, para buscar otros perfiles en otras plataformas. Y es un poquito lo que va a hacer una de las herramientas que teníamos en el framework. ¿Tenemos más información por ahí? A ver, a ver. Madre mía, ¿cuántas manos? Nos vamos a quedar sin chuchos. Ahí, ahí, bastante. Imágenes de la persona. Pues, sí. ¿Y por qué nos valen las imágenes de la persona? Y está genial. Nos estamos yendo más, estamos complicándolo todavía más de lo que nosotros lo vamos a complicar hoy. Pero, efectivamente. De hecho, nos interesa que cuando tenemos un perfil en las redes sociales, poder identificar que ese perfil es efectivamente quien dice ser. Si vemos una fotografía del tipo, vemos una fotografía de él en fiestas de no sé dónde, pues, sonriendo, pues, bueno, podemos confirmar que ese perfil se puede tratar de la persona que estamos hablando. ¿Qué más? Más manos. Más manos, perdón. Madre mía. Metadatos. Metadatos. Ahí están los metadatos. Metadatos de los documentos. De los documentos que se publican en... Perdón, no te he ofrecido. Pero me habías dicho que no antes, ¿no? Metadatos. Metadatos de los documentos que se publican en la web. Es cierto que antes, bueno, hace un par de años era, ¿no? Hace un par de años Twitter, Facebook, todavía no quitaban los metadatos de las imágenes. Pero bueno, eso, afortunadamente, eso ya ha ido cambiando, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? Estoy ya sofocado. Te cambio, no te preocupes. Sí, por favor. No te preocupes. Venga, más cosas. ¿Qué más? Arriba, arriba tenemos. Arriba preguntas. Ah. Yo voy diciendo ubicación, IP, max. Ponése conexión, correos electrónicos, tarjetas. A ver, ¿quién era? A ver. Sí. Números de teléfono, información crediticia. ¡Guau! Muy bien. Aquí dicen contactos y relaciones personales. Bien, también. Porque si identificamos en una cuenta de Instagram perfiles que aparecen también, amigos que aparecen en una cuenta de Twitter, podemos empezar a confirmar la relación original que teníamos. Relaciones personales. Mi letra es lamentable, pero... Venga. ¿Qué más? ¿Qué más? Empresas donde ha trabajado o empresas... Bien, bien. Empresas. Perfecto. Empresas. Ubicación, IPs, max, horas de conexión, correos electrónicos. De los correos electrónicos, no lo hemos dicho, pero tenemos también otro elemento interesante. Algunos correos electrónicos, por ejemplo, están localizados en algún sitio porque tienen un TLD. No es lo mismo que sea gmail.com a yandex.ru. Dominios. Dominios. ¿No? Y podemos intuir ubicaciones. 163.com, que está en China, ¿no? Pues eso nos saldría también de los correos electrónicos. Muy bien. ¿Qué más? Los alias del correo electrónico tenemos también un alias, porque hay una parte que es alias, arroba y el dominio. O sea, podemos obtener también más información. Y bueno, nosotros os estamos ya llevando, ¿no? Aquí, otro nombre de usuario adicional, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más cosas? A ver, que eso nos queda, que no quiero que se me quede nada, ¿eh? Muy bien. Recuperación de contraseñas. Efectivamente. Recuperación de contraseñas. ¿Eso de dónde nos sale? Pues no sé si sois conscientes de cómo, por ejemplo, se hackeó la cuenta de Paris Hilton en su día. La cuenta de Paris Hilton, pues era la cuenta, no recuerdo la cuenta, pero era no sé cuántos, no sé cuántos, Paris Hilton, arroba, hotmail o outlook.com. Y hubo un tipo que tuvo la feliz ocurrencia de, ay, pues voy a dar la recuperación de contraseñas y vamos a ver qué pregunta secreta tiene. La pregunta secreta era, ¿cómo se llama mi perro? Y mi perro me parece que es, bueno, el perro de esta chica, yo no tengo perro. Ay, no sé si lo voy a decir bien, Tinkerbell me parece que era. Bueno, algo así, que era el nombre del perro de Paris Hilton es de dominio público. Pues bueno, puso esa pregunta secreta y esa pregunta secreta, pues no es secreta porque es pública, porque vas a Google y te lo dice la Wikipedia y todo, ¿no? Entonces recuperaron la contraseña y así es como tuvieron acceso, pues a según qué cosas, ¿no? De Paris. Vale, pero es que esa información, es que yo no sé si sois conscientes muchas veces de que cuando vais a hacer la recuperación de contraseñas de Gmail, la recuperación de contraseñas de Twitter, si alguien las hace por vosotros, no os llega una notificación y está dando información sobre vosotros mismos. Lo vamos a ver en ejemplos concretos conmigo para que nadie se asuste. Y bueno, si luego me hackean, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, recuperación de contraseñas, vale, información personal, bueno, ¿cuántas cosas? ¿Algo más? Acción, IP, correos electrónicos, tarjeta de créditos, números de teléfono, información crediticia. Guau, aquí esto, si la tenemos, la verdad es que ya lo tenemos al hombre cogido. Hábitos de navegación, metadatos, relaciones personales, recuperación de contraseñas, empresas, imágenes de la persona, nombres de usuario. Pues hemos dicho hasta más cosas de las que nosotros tenemos previstas en la slide siguiente. Bueno, esto es un poquito lo que habíamos hablado, nosotros nos hemos quedado muy por encima, pero los habéis cubierto casi todos. Direcciones de Bitcoin, ahora que se está utilizando bastante, se podría realizar algún tipo de nexo de unión. Y bueno, pues a la hora del analista, el objetivo que va a tener que estar haciendo es unir todos esos nexo de unión que hemos contado, todos estos, para poder llevar a una conclusión y decidir si se puede saber quién es el que ha hecho eso o no en la red. Nosotros vamos a presentar, el objetivo de esta charla era presentar nuestro framework, se llama OSR Framework. De Open Sources Research Framework. Eso es. Que luego nos lo preguntan y... Ah, bueno. Open Sources Research Framework, dificilísimo. La próxima vez que hagamos una cosa de estas le llamamos Pepa. El objetivo es cubrir casi todos estos tipos de input, de información que vosotros habéis mencionado, pero no os vamos a engañar. Ya hay gente que realiza este tipo de cosas, está buscando usuarios en la red. El tema es, vamos a ver hasta dónde llegan estas plataformas y luego nos vamos a comparar con la herramienta que tenemos nosotros. La primera plataforma se llama Namecheck, lo vamos a ir viendo. ¿Alguno la conocéis, Namecheck? Ah, por esto no damos... No, Namecheck es una plataforma que, lo vamos a ver ahora, permite buscar también por nombre de su usuario. Además tiene una API, etcétera, ¿no? Vamos a hacer las... Bueno, el objetivo, vamos a buscar a Félix, ya que quieres ponerse ahí bien. Sí, porque si buscas ahí, ahí está, no aparece en ningún sitio. El objetivo básicamente es ver dónde se ha dado de alta Félix Brezo en... Yo creo que habíamos puesto ahí 88 plataformas. Está ahora pensando. Pasamos, pasamos. No, no, está pensando arriba. Así que bueno, esperamos un poquito. Pero básicamente lo que hace es verificar si ese nombre de usuario, alias, bien, bien, nombre de usuario, está presente, ha estado dado de alta en Twitter, en YouTube, en Blogger, en Instagram, los que utilizamos el mismo nombre de usuario, pues vamos a poder estar aquí expuestos. El problema es que aquellos que no utilizan el mismo nombre de usuario, que en muchas ocasiones también puede ocurrir, esta plataforma no le daría ninguna opción a poder estar haciendo varias peticiones. Sí, porque aquí ahora que lo comentas, hay una de las cosas que sí que se nos ha escapado. Hay veces que tenemos a una persona en el mundo real y de la que todavía no sabemos absolutamente nada. Solo sabemos que se llama Félix Brezo. Entonces, ¿qué podemos hacer para identificar a Félix Brezo en la red? Pues podemos empezar a generar alias candidatos. A ver si no nos deja mal aquí. Vale. Pero básicamente lo que hace, se van poniendo en verde las plataformas en las que está disponible el usuario y se van poniendo en gris, me parece, o en rojo las plataformas en las que están ocultas. Vale. Bueno, el análisis que hemos hecho nosotros de la plataforma, básicamente está haciendo las búsquedas en la Surface. Es decir, aquellas plataformas que ni siquiera están protegidas por usuario y contraseña. Cuando nosotros nos damos de alta, pero a la hora de estar haciendo peticiones para ver si esos usuarios existen o no y me están pidiendo un login, evidentemente una plataforma como esta ya me estaría capando de esa información. Primero porque no soportaría ni la fuente. Porque aquí lo que nosotros insistimos es que muchas veces perdemos el control de qué es web de superficie y qué es deep web. A nosotros nos gusta decir que deep web no es solamente lo que está en Tor. Que hay mucha gente que dice, no, es lo que está en Tor. Vale, sí, eso está en Tor. Lo que está en Tor no está indexado por buscadores convencionales. Vale, efectivamente es deep web. Pero, por ejemplo, el contenido de un foro al que solo se puede acceder con usuario y contraseña, esa parte no puede ser indexada por un buscador convencional porque Google no se va a foro coches y no se ha creado un usuario y una contraseña y va a indexar el contenido del foro privado o foro coches o el foro privado de Tor, si lo estamos complicando ya un poquito más, Tor, foro privado. Y efectivamente, precisamente por eso, no nos gusta asociar únicamente deep web a Tor. Decimos también que las plataformas en las que hay que introducir usuario y contraseña son también web, en este caso de profundidad o deep web. Y, bueno, esta plataforma cuando quieres hacer bastantes queries, pues ya te, evidentemente vas a tener que estar haciendo, vas a tener que pagar. Desembolsos, no son muy caras me parece. No, no recuerdo. Pero a lo mejor un informe te puede costar 100 euros. Entonces, si queremos hacer mil peticiones, pues no nos da, no nos da. Bueno, esta es una. Otra de las herramientas disponibles es PIC. Tampoco vamos a ver. Vas a intentar lo que pasa que te sale aquí el aviso de... Bueno, os lo vais a tener que creer. Hace la búsqueda en ocho plataformas. Casi todas las plataformas donde está haciendo las peticiones son también de la web de superficie. Y, bueno, los resultados sí que son gratuitos. También tenemos Jasni, que también hace las peticiones a fuentes que se encuentran en la Surface. También tenemos resultados gratuitos. Y People, pues de la misma manera sabemos que está haciendo las búsquedas en ocho plataformas. Son fuentes de la web de superficie y sus resultados gratuitos. Esta es la tabla resumen de todas estas plataformas. Vemos como Namecheck, quizás, de estas cuatro, es la que más fuentes soporta. Salvo People, no me va a permitir hacer ninguna búsqueda sobre correos electrónicos. Solo PIC y People me va a hacer la búsqueda por números de teléfono. Luego, salvo Namecheck, no me va a poder integrar, no vamos a poder estar integrando con otras herramientas. Ninguna de ellas soporta plataformas con usuario y contraseña. Ninguna de ellas me va a permitir añadir wrappers para poder obtener más información. Si yo estoy interesado en una fuente en concreto, poder integrarla. Y, bueno, ninguna de ellas es software libre. Posteriormente, ya al final de toda la presentación, veremos cómo hemos quedado nosotros con estas plataformas. Vale. Bueno, que hay dos tipos de aproximaciones para la identificación de usuarios. Hay dos tipos. Por un lado, lo que nosotros llamamos Usufi o Usufi, en función del contexto. Usufi, para nosotros, a lo largo de esta tarde. Que es la búsqueda de nombres de usuarios, la existencia o no de nombres de usuarios en diferentes plataformas. Y, por otro lado, la primera de las opciones, que es la de la enumeración de usuarios. Decimos que lo que hacemos aquí es explotar, en este caso, una vulnerabilidad. Es que no sé si llamarlo vulnerabilidad. De Parameter Tampering. Es decir, utilizamos los parámetros que van en la URL en nuestro favor. Es decir, vamos a pasarle, cuando pida un usuario, le vamos a pasar a la página web, en este caso, el nombre de usuario que queramos. Lo vamos a ver con ejemplos a continuación. De todas formas, cuando decimos User Enumeration, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues lo vamos a poder ver, a ver si nos podemos conectar. Y si no, lo vemos con el vídeo que tenemos. Bueno, podemos hacer el vídeo. Es que todavía no nos podemos conectar. ¿Qué es la enumeración de usuarios? Bueno, el usuario analista estaría pudiendo, de alguna manera, enumerar todos los usuarios que se encuentran en un foro, una plataforma, una red social o lo que fuera. ¿A partir de dónde? A partir del ID. Es decir, ahí estaríamos viendo cómo Guiris Juneja tiene asociado un ID por debajo, pero podríamos estar enumerando IDs. Uno, dos, tres. Si llegamos a seis millones. Y de esa manera, nosotros estaríamos almacenando ese ID asociado a ese nombre de usuario y todas las características que tiene asociadas ese usuario. Me parece que en Stack Overflow eran seis millones, una cosa así. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero no os banean? Parece que no. O sea, muchas de las plataformas no tienen mecanismos para... No mecanismos, seguro que los tienen, pero no, de alguna manera, nos permite obtener toda esa información y posteriormente almacenarla. En el caso del foro Bitcoin, tres cuartas partes de lo mismo. Los foros normalmente, cuando te das de alta en el foro, pues te asignan un nombre de usuario que porque es más fácil de programar y porque está en la mayor parte de los motores previsto así, pues van incrementando el número de forma consecutiva. Facebook originalmente empezaba así también. El número uno no existía, el dos no existía, el tres no existía, el cuatro era un tal Mark Zuckerberg, que ahora resulta que es un chico que tiene bastante dinero, creo. El cinco crees huge, el seis, bueno, el seis no existía, me parece ya. Pero bueno, hay ID es por detrás. Esto se puede hacer, bueno, en Facebook. En Facebook al final establecían ya algún mecanismo adicional para evitarlo. No podías descargar la página completa, no podías obtener información de los perfiles a partir de, no recuerdo qué usuario. Nosotros tenemos en el framework una herramienta que se llama enumeración.py, en la que nosotros estaríamos pasándole la estructura de la URL donde tendríamos que estar haciendo, forzando ese ID, ¿no? Entonces estaríamos lanzando el script facebook.com barra 0, 1, 2, 3, 4 y almacenando toda esta información para posteriormente poder consultarla en local. Esto la gente que sepa programar un poquito lo va a hacer de una forma mucho más elegante que nosotros. Si lo programáis con hilos, pues mucho más rápido. Si lo distribuís a través de diferentes servidores, pues todavía más, ¿no? Pero bueno, como prueba de concepto, en este caso, para el tema de la enumeración, nosotros ya teníamos un ejemplillo en el que además había algunas plataformas entre las que se puede ver, por ejemplo, ForoCoach, entre otras, ¿no? Sí, esas son todas las plataformas que nosotros tenemos soportadas en el framework y que, bueno, sin poner ninguna, estaría también lo mismo, lo que veis, estaría lanzando, indexando el contenido de facebook.com, ¿no? Bueno, esa es la aproximación de enumeración de usuarios. En lugar de estar haciendo consultas cuando tengo un alias contra las diferentes páginas web, lo que podemos hacer es hacer consultas contra la plataforma para descargarnos en local toda, o intentar descargarnos en local toda la secuencia, toda la lista de usuarios que tiene. Bueno, como comentábamos anteriormente, esto se puede hacer, especialmente en los foros que son más pequeñitos, foros que son más temáticos, especialmente en esos foros sí que se puede hacer con bastante facilidad. A ver si hay suerte y podemos ver el resto de ejemplos. Vale, ¿y cuál es la aproximación de Usufi? Pues vemos el usuario estaría haciendo peticiones directamente sobre esas plataformas y obteniendo dicha información asociada a esos usuarios. ¿Cuál es la aproximación que hacemos? Ahora lanzamos la herramienta para que lo veáis. Pero bueno, la aproximación es esta, la que vamos a ver, en la que nos conectamos a... Nos podemos estar conectando a John Wayne en Facebook. Facebook.com barra John Wayne. Pero también podemos ir a Twitter y hacerle la misma petición. Vamos a ver si existe John Wayne. Esto es súper fácil, Twitter.com barra John Wayne. Instagram.com barra John Wayne. A las plataformas les conviene ponerlo así. ¿Por qué? Porque así todos los usuarios pueden compartir URLs amigables con sus amigos y pueden tener accesible los perfiles de una forma mucho más natural. GitHub.com barra John Wayne. Pastebin.com barra John Wayne. Ah, no. No, aquí cambia un poquito. Aquí cambia un poquito. Porque las páginas de Pastebin de los perfiles tienen barra U. Bueno, pero nos vamos dando cuenta de cuál es la aproximación. Si nos vamos haciendo un modelito por debajo, en el que vamos almacenando la URL, vamos a decir, el patrón de las URLs de los perfiles, pues nos lo podemos montar fácilmente. Y si lo hacemos bien, ¿por qué no? En vez de para seis plataformas, para 220. Pues es lo que tenemos aquí montado y lo que tenemos desplegado en este caso. Vamos a hacer una... Yo ya lo tengo instalado, pero luego posteriormente vamos a ver cómo... Si alguien quiere instalarse la herramienta para poder hacer consultas de este tipo, pues encantados. Para que veáis lo simple que es. Bueno, lo simple, desde una interfaz de línea de comandos. Vale. Sí. Sí. Y luego nos lo dicen. Oye, esto sería guay tenerlo con botones. Pues sí. Pues sí. Toda la razón. Estaríamos lanzando el programa usufi.py menos p. Aquí, si ponemos menos p all, es que no sé de internet cómo irá. No, pon Twitter. Pon menos p Twitter. Sí, mejor vamos a hacer la prueba solo con Twitter. Pero nuestra plataforma, o sea, nuestra herramienta estaría haciendo las consultas sobre 220 plataformas si hacemos la petición menos p all, ¿vale? Y menos n, vamos a buscar a Félix. O sea, esto buscaría el link febrezo en la plataforma Twitter. Y a ver si no tarda mucho. La versión 09.13, Cybercamp Edition, que está colgada desde ayer a las no sé cuántas de la noche en GitHub. Y ahora, si tenemos suerte y la conexión nos deja. Eh, ahí está. Hemos hecho la comprobación de que el usuario febrezo, esto además de mostrarlo en consola, lo metemos en un Excel, ¿vale? De que el usuario febrezo con la URL que estamos viendo en la parte, según miráis a la izquierda, Twitter.com barra febrezo con un alias. Y bueno, el full name ha quedado un único denco de error porque, claro, tiene la tilde. Pero bueno, la consola no se visualiza bien. Vale, no solo Twitter puede ser, no vamos a poner menos p all, pero vamos a poner, por ejemplo, vamos a buscar a Félix en Facebook. En GitHub. O en GitHub. O en Instagram. Bueno, yo creo que más o menos podéis intuir cuál es el sistema. O sea, lo que estamos haciendo por detrás es implementar lo que hemos visto de forma manual, que es algo que cuando originalmente y no tienes herramientas que automaticen estos procesos, haces de forma manual. Oye, voy a buscar este usuario que me sale por aquí. Oye, voy a buscarlo en Facebook. Lo voy a buscar en Twitter. Lo voy a buscar en Instagram. Oye, pues si es un nombre de usuario y es algo de una aproximación tan sencilla, que me lo haga una máquina, ¿no? Si existe, luego ya lo miraré después. Y en este caso sí. Ah, Facebook efebrezo, pero esa cuenta es de, esa la di de baja, ¿eh? Esa la di de baja. Lo que pasa es que el error, el error es como que la cuenta existió en el pasado. Facebook, GitHub y Twitter. Y esto, bueno, le vamos a decir que nos lo exporte en XLS. No, en XLS ya está por defecto, porque ya lo tenemos aquí. Era, pero, bueno. Ahí está. Vale. Sí. Pues entonces vamos directamente a Resurs. Lo podemos exportar, lo podemos exportar en muchos otros, en muchos otros formatos. Lo tenemos ahora mismo en XLS, XLSX, ODS, CSV, para los que programamos cómodo Json, pues, hombre, más cómodo todavía porque haces el import Json y ya empiezas a trabajar con ello. Y tenemos también, pues, en, desde hace tres o cuatro meses en GML, pues, por si queremos integrar en algún tipo de herramientas de visualización de grafos la, 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 la plataforma, ¿no? Es lo que te decía, que no salía. Ah, pues, en el desktop, aquí es el framework master. Ah, aquí, eso es. Desde que no lo veía. OSR Framework. Vamos ahí a la carpeta Results. Y aparecían todas las peticiones que estaríamos haciendo sobre los nombres de usuario que queremos consultar. Algunas preguntas de las que nos hacen siempre es, oye, ¿y estáis utilizando aquí la API de Twitter o la API de Facebook? En este caso, no. En este caso, la aproximación es twitter.com barra, el nombre de usuario por detrás. ¿Por qué? Porque esto nos permite jugar y nos permite hacerlo con un montón de plataformas adicionales. Vale. No sé si nos atrevemos a lanzar un menos peor. Venga. Por ver. Habrá que dar de, habrá que iluminarse en Skype antes. Vamos a ver si lanzamos ahora un menos peor. Una de las plataformas en las que buscamos es en Skype. Vale, ya se va a loguear con su cuenta porque lo que hacemos es utilizar la API de Skype. Hay que aceptar un disclaimer. Lo minimizamos. Sí, ahí la exposición ya tuya. Ya está. Y ahora me parece que en Windows tarda en torno a 40 segundos en función de la red. En 40 segundos o así, lo que está haciendo es monitorizar todos los wrappers que tenemos en la herramienta. Lo que podemos hacer mientras tanto es, vamos a la carpeta de wrappers para que vean qué tipo de wrappers tenemos incluidos actualmente. Bueno, pues bueno, tenemos algunos que son de redes sociales que conocemos, otros de foros, de blogs, cardomain, debiantard y tal, bueno, eBay, opinions, en femenino, Facebook, Facebook. Y el analista un poco, en función de la amenaza que está intentando detectar, pues tendría que estar identificando qué fuentes son las que más le interesan para él. O sea, no me voy a poner a monitorizar todo internet si luego sé que son dos o tres foros los que para mí son importantes. Tenemos algunos de compraventa de drogas o de productos sospechosos, de serlo. Tenemos plataformas también para adultos, de contactos, plataformas rusas, plataformas chinas, especialmente las chinas cuando haces investigaciones relacionadas con el fraude de aplicaciones móviles. Pues bueno, hay muchas veces que terminas en China y la verdad es que ahí estamos encorsetados porque, primero por el idioma, porque de chino no manejamos por desgracia. Y segundo porque de cara a realizar investigaciones adicionales ahí nos bloquean enseguida. Bueno, lo vamos a dejar, lo dejamos ahí por si acaso, porque esto depende de la velocidad de la red. Se está haciendo 32 consultas en 32 hilos, ¿vale? Se puede configurar también el número de hilos en función de la máquina, si la tenéis más, si tenéis una máquina más potente o no. Y lo dejamos ahí a ver si después lo podemos ir bien. Bueno, este es el ejemplo que queríamos mostrar. Vale, pues bueno. Pero bueno, es lo mismo. Estábamos haciendo el ejemplo con I3Vision menos P-All. Y nos estaría exportando los datos a CSV, GML, ODS, XLS. Posteriormente vamos a ver, porque aquí también se quedaba. Esta es un poco la distribución de tipos de plataformas que tenemos integradas, ¿no? Lo que comentaba antes Félix. O sea, casi todas son de carácter social, profesional, opinión. Pero bueno, también tenemos plataformas de hacking o de economía, sobre todo de Bitcoin, o de adulto, activismo y en redes anónimas. Porque no es lo mismo que identifiquemos a un usuario en una plataforma del tipo Badoo, del tipo Vcontact, a que identifiquemos al usuario en el hacker.net, o en Forocoches, o en otro tipo de plataformas. Entonces lo que hacemos también, y lo vamos a ver cuando creemos los wrappers, a ver si podemos crear uno también in situ y para que veamos que se hace de verdad muy rapidito, pues los vamos etiquetando. Porque si en algún momento queremos buscar por tipo de plataforma, pues los podemos ir teniendo a los usuarios en función de dónde han aparecido un poco más y mejor clasificados. ¿Y cuáles son los pros y los contras de estas dos aproximaciones que os hemos mostrado? Bueno, pues sobre todo de la numeración de usuarios. Voy a poder estar haciendo investigaciones hacia atrás de todo lo que ha estado publicando ese usuario en la red, si ha cambiado de estado o no de estado, y podemos ver una evolución en el tiempo. En cambio, sabemos que necesitaríamos muchísima capacidad de almacenamiento para poder soportar todas las plataformas que nosotros queríamos estar haciendo las peticiones, ¿no? Y luego, con Usufi, vamos a tener resultados en el instante de una investigación, pero no vamos a poder estar haciendo esa investigación hacia atrás como sí que pasaría con la numeración de usuarios. Vale. Tema de la instalación. Tema de la instalación. Lo podemos hacer a través del repositorio de GitHub. Aunque también tenemos un script en nuestra página web. Vale. A ver si lo podemos descargar. Esta URL, os la pasamos. ¿Ha sido más rápido? A ver si no vamos a poder hacer nada. Si la escribimos. No, mira, ahí está. Si accedéis a esta URL, os descargáis el script. De hecho, yo creo que lo vamos a hacer ahora. Lo hacemos in situ y... El problema es que se tiene que cargar. Bueno. Está pensado para que este script lo ejecutemos y haga todo el proceso de instalación que tenemos también definido en la página de GitHub. Entra a la página de GitHub, por favor. Para que lo vean... GitHub.com y televisión. Bueno. Bueno. Bueno, si no va... Va a ser que vamos a dejarlo, ¿no? Bueno. 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 La página la tenemos aquí, 3Visio, barra OSR Framework. En este caso, pues bueno, si accedemos ahí en el fichero RITMID, lo que tenemos es todas las instrucciones para instalarlo desde repositorios de Debian y de Ubuntu. Tenemos también la posibilidad de instalarlo para Windows. En Windows, lo que sí que tenemos que tener cuidado, y es una cosa que siempre nos preguntan, de hecho nos han llegado algunas peticiones, el tema de las variables de entorno. Bueno, los que no estéis muy familiarizados con el uso de Python, tenéis que configurar las variables de entorno para Python para poder ejecutarlo desde la línea de comandos. Y luego también tenemos de forma opcional la posibilidad de instalar las transformadas de Maltego. Las transformadas de Maltego lo que hacen es llamar por detrás a los scripts y, bueno, visualizan los resultados en Maltego. ¿Es un poquito más amigable? Sí, es bastante más amigable. El problema que tiene es que muchas veces cuando hacemos las investigaciones, si le damos al botón y nos empiezan a salir 300 resultados, no vamos a hacer otros 300 clics por debajo, porque ya empezamos a perder un poco el sentido de dónde estábamos. Para instalarlo desde Debian, añadir repositorio, los que estéis familiarizados con sistemas Debian o sistemas Linux, apt-get-update, apt-get-install Python OSR Framework, instalar las dependencias y luego actualizar. Vale, si lo queremos hacer para desarrollar nuevos wrappers, como lo vamos a ver a continuación, pues lo que tenemos que hacer es clonar el repositorio de GitHub, hacemos la instalación manual, Python Setup y Build, Python Setup y Install, y luego, pues bueno, también satisfacemos las dependencias. Lo importante aquí es cómo transferimos la información entre las herramientas que buscan por nombres de usuario, 220 plataformas y las herramientas que buscan por correos electrónicos, por números de teléfono, por tarjetas de crédito no buscamos, pero que buscan también información que no lo hemos puesto, no lo hemos puesto aquí, sino lo hemos puesto aquí, nombres y apellidos, lo apuntamos. Nombres y apellidos. Las estructuras de información, ¿cómo se pasan entre unas herramientas a otras? Pues a día de hoy lo hacemos con un JSO, un JSO muy sencillo que tiene tres campos principales para cada elemento, atributos, tipo y valor. El valor puede ser, por ejemplo, la URL del perfil en cuestión, el tipo va a ser si se trata de una URL de un correo electrónico, y atributos pueden ser otras entidades, igual que las anteriores. Como todas las herramientas comparten esa estructura, lo que ocurre es que luego podemos volcar sobre el mismo fichero y sobre el mismo proyecto de investigación todos los resultados y todas las utilidades. Es lo que comentaba un poco Félix y lo que hemos visto antes, todos los datos se podrían estar exportando a CSV, XLS, ODS, GML y JSON, para poder posteriormente hacer las consultas. Y por otra parte, muchas de las veces, como hemos estado hablando antes, no nos vamos a encontrar con nombre de usuario así a la primera, y vamos a estar haciendo usufis. Entonces, muchas veces vamos a partir de nombres de usuario, pero no tenemos que encontrar de alguna manera ese nombre de usuario. Vamos a partir de nombres y apellidos para poder encontrar esos nombres de usuario. Bueno, pues dentro del framework tenemos también otra herramienta que se dedica a combinar todo este tipo de nombre y apellidos, características asociadas a estos nombres de usuario, y poder hacer combinaciones de posibles nombres de usuario que esté utilizando esa persona. Por ejemplo, ¿qué tipo de cambios podemos hacer? ¿Qué tipo de cambio es el más habitual para generar transformaciones, para generar aliases? ¿A partir del nombre y apellido? Chuches, ¿eh? Chuches. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es un elemento que muchas veces ponemos. Cuando nos encontramos, si nos encontráramos un perfil, Felibrezo 87, por ejemplo, sabríamos que... Mira, oye, pues puede ser del año 87. También nos podemos encontrar Felibrezo 69, y decimos, este es un cachondo mental, ¿no? Pero bueno, hay muchas veces que como no somos demasiado originales, porque las personas no somos demasiado originales siempre, ¿no? Pues utilizamos la fecha de nacimiento cuando el nombre y apellido ya existe. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más elementos podemos introducir? Inicial y apellido. O sea, por ejemplo, si fuera Felibrezo, podría ser un alias candidato que queremos generar, Efebrezo. Pues bueno, pues podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más transformaciones tenemos? Dicen por aquí, cambiar letras por números. Por ejemplo, en lugar de estar utilizando Feliz, pues poner un 1 y un 3, ¿no? Eso es lo que decimos. Pues bueno, es otra opción, otra posibilidad para generar aliases. Nombre, guión, bajo, apellido. Incluso más sencillo todavía. Si lo juntamos, nombre, apellido, el primero de todos. Felibrezo, en vez de Feliz, guión, bajo, brezo. Primera sigla del nombre y primera sigla del apellido. ¿Y algo más? ¿O solo nos quedamos con dos caracteres? ¿Y del segundo apellido? Bueno, pues puede ser también. El pueblo de donde vive, dicen por ahí. El pueblo de donde vive, la ciudad, el idioma, el club de fútbol. Pues algunos ponemos el club de fútbol porque somos muy del Atlético de Biloa. Pues ponemos Atlético al final. Pues sí, lo ponemos. Cosas más, elementos más que podemos utilizar para generar aliases candidatos. ¿Cómo, perdona? Signo del Zodíaco. Pues también, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no también? Signo del Zodíaco, ¿por qué no? ¿Más cuestiones que tengamos por ahí? ¿Alguna cosa que se nos ocurra? Nosotros tenemos incluidas, pues, algunas cuantas. De hecho, aquí ya lo vemos en la chuleta. Pues ponemos la ciudad, ponemos el país, ponemos el año de nacimiento, la fecha de nacimiento. Guiones bajos que decían por ahí. Los puntos, por ejemplo, no los podemos utilizar en Twitter. En Twitter no puedes utilizar como parte el alias un punto. Tiene que ser, si quieres separar los términos, tiene que ser un guión bajo o juntarlo, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí que lo vemos en la chuleta? Vale. Nombre, el nombre y el apellido. Bueno, todos estos elementos no nos permiten establecer relaciones de certeza absoluta. En el caso de que el nombre no sea muy común, pues bueno, en mi caso, si no es mi nombre, es el de mi abuelo y si no, el de mi padre. Y no hay más. Pero si me llamara Javier García, J. García, pues bueno, pues va a haber un montón de ellos, ¿no? O Francisco Fernández, pues va a haber un montón. O Gonzalo Gómez va a haber también un mogollón, ¿no? Pero lo que ocurre es que de todas formas sí que tenemos que tener algún tipo de herramienta que dado, ya no un alias, dado un nombre y apellidos como poníamos aquí arriba, podamos empezar a hacer esas búsquedas de a ver dónde hay intersecciones en otras plataformas. En este caso, la aproximación que utilizamos es la de Alias Generator y me parece que son 225 transformaciones, de las cuales algunas no son muy interesantes, pero bueno, según qué casos, pues sí que nos van a interesar. Y otra de las herramientas que tenemos incluido en el framework es EntiFi, en la que pasados numerosos documentos o una carpeta con documentos y demás, podemos extraer entidades para poder, para no tener que estar, ¿no, Félix? Tener que estar ahí viendo todos los documentos y ver, oye, esto me interesa, esto no. Bueno, pues a partir de expresiones regulares extraemos entidades. Las entidades que tenemos, que a día de hoy soporta la herramienta son e-mails, cuentas de criptodivisas, hases, URLs, direcciones IP, DNIs y bueno, también aquellas personas que quieren aportar al proyecto, pues pueden introducir sus propias expresiones regulares. Sí, en la carpeta Patterns, ahí siguiendo, cambiando, me parece que, no sé si son dos líneas, o con una incluso puede valer, pues bueno, se pueden introducir nuevas, ¿no? En este caso ponemos la demo, yo no sé si atrevernos a lanzarlo desde la terminal, pero bueno, ponemos la demo que tenemos preparada. En este caso lo que estaba buscando era en la página nuestra, ¿no? Estaba buscando a ver qué expresiones regulares, o sea, qué entidades identificadas a partir de expresiones regulares podían aparecer. Y bueno, en general salían un montón de, como habíamos puesto all, nos salen un montón de URLs, que son todos los links de la plataforma, y salían también por ahí arriba que lo vemos, pues bueno, un correo electrónico, ¿no? Estas son las que podemos identificar a día de hoy, pero bueno, cualquier idea en principio, o sea, cualquier expresión adicional se podría introducir aquí. Vale, y otra de las herramientas que hay en el framework es Mail.fi. ¿Qué hacemos con estas plataformas? Bueno, lo que hacemos con esta herramienta es básicamente, dado nombres de usuarios, generados alias y demás, podemos estar verificando si existen o no esos correos electrónicos en todas estas plataformas, en Gmail, en JustMail, en 126, 163, 189.cn, Foxmail, Cucu, Yandex y Yeah. De aquí, ¿por qué es bastante valioso esto? Porque una vez verificado el correo electrónico, lo que podemos hacer es importarlo a Gmail, por ejemplo, y que luego herramientas como Twitter o Facebook lean de ese gestor de correos que tengo yo en Gmail para verificar cuáles existen en estas plataformas como Twitter y Facebook. Y ahí ya tendría una relación, como dice Félix, bastante grande de un usuario con un correo electrónico. Esto, la aproximación es sencilla, a partir de un alias buscamos a ver si ese alias está asociado a buzones de correo. Ya no estamos buscando en plataformas sociales, estamos a partir de un alias intentando identificar correos electrónicos para luego buscarlos, como dice Yaisa, efectivamente, en Twitter, en Facebook, en otras plataformas sociales que nos permitan, a partir, que además nos permiten unas cuantas, importar los contactos y verificar si existen correos electrónicos. Vale, la búsqueda, eso sí hay que decir que esta búsqueda en Windows por problemas con las dependencias y MailAjoy no funciona bien en Windows, ¿vale? Está identificado el ISU, cuando lo arreglemos, lo actualizamos y lo subiremos. No funciona bien en Windows, sí que funciona en Linux y sí que funciona en MacOS, ¿vale? Así que, lo que está haciendo aquí es buscar la existencia de un correo electrónico asociado a i3visio, por ejemplo, que somos nosotros. Vale, luego otra de las herramientas es Fonfi, en la que estaríamos chequeando números de teléfono en listaspam e infotelefónica.es. Pero fijaros, de todas formas, vamos a ver si les podemos hacer... Ah, mira, aquí lo tenemos en el vídeo. Fijaros la aproximación, que es exactamente igual. Nosotros lo utilizamos para buscar nombres de usuario, pero lo podemos utilizar también en otras plataformas con otros fines. Nos fijamos en listaspam.com, que es un ejemplo de una plataforma que conocemos de denuncia de números de teléfono, en este caso asociados a prácticas de spam. Nos fijamos en la URL, tenemos la misma aproximación. Si tenemos una URI y un sitio en el que introducimos el parámetro, pues bueno, vamos a buscar el número de teléfono, ¿no? Si nos lo montamos bien por detrás, de hecho, os podéis imaginar que el motor que está por detrás, que hace las peticiones, es exactamente... Bueno, exactamente no es el mismo, pero es muy parecido, ¿no? Y en este caso hemos buscado un número de teléfono que, bueno, que salía en esa plataforma. Que no quiere decir que sea spam, dice esa plataforma que es spam, ¿vale? O sea, aquí nos limitamos a lo que dicen estos sitios. Y que, bueno, hay comentarios de la gente. En este caso, pues si los queremos buscar ahí, pues pondríamos los números de teléfono y aquí nos saldrían aquellos dos de los tres, que sí que están vinculados a acciones, en este caso, sospechosas. Y luego, bueno, cuando haces casos de uso con numerosos usuarios, es decir, a lo mejor te encuentras con 7.000 usuarios que tienes que estar analizando, pues eso ni con un Excel es gobernable. Entonces, hemos desarrollado una herramienta como es Explorify. A día de hoy esto todavía no está publicado. Es cierto. Y, bueno, lo que estaríamos aquí mostrando, básicamente, son los nombres de usuario que estaríamos gestionando y toda la información asociada a ellos. ¿No funciona el vídeo? No tenemos, ah, pues no lo tenemos puesto. Bueno, de todas formas, lo que está cargando por detrás es precisamente el Excel que estábamos viendo anteriormente. Y únicamente estamos facilitando una interfaz de consulta un poco más amigable para buscar, para seleccionar por plataforma. Aquí se podría, eso es, aquí sí, por ejemplo, solo pinchamos en Twitter, solo me estarían, solo estaríamos teniendo en la pantalla central los usuarios usuarios a Twitter, pero no solo Twitter. Oye, muéstrame todos aquellos de Twitter, pero que muestran, que hablan árabe. O árabe y francés. Oye, y que estén ubicados en España o en Turquía. Igual lo tenemos después, de todas formas. O el número de amigos que tienen o el número de publicaciones que tienen, ¿no? Es una manera, pues, de poder gestionar toda esa información de forma visual. Aquí lo que más nos interesa es una cuestión que ha planteado ya Iza al principio. Si nosotros nos vamos a Namecheck, Namecheck nos da la posibilidad de buscar en 80 y pico plataformas, que sabemos que funciona, delegamos en Namecheck y ya está. Lo que pasa es que en el proceso de una investigación, cuando estás muy focalizado en un ámbito concreto, hay veces que necesitas incluir plataformas de según qué contenidos que te interesan a ti. Y entonces, en ese sentido, lo que hacemos nosotros es facilitar a través de Rappers relativamente sencillos de programar, relativamente sencillos de programar, la posibilidad a los usuarios o a las unidades de análisis, en este caso, incorporar nuevas plataformas. Son siete pasitos al final. Sí, el primer paso simplemente tendremos que estar cambiando el nombre de la plataforma que queremos estar ahora incorporando al framework. Luego, cuál es el tipo de búsqueda que queremos hacer, si queremos hacer una búsqueda por teléfono o un nombre de usuario o un nombre y apellidos de forma literal, que es otra de las herramientas que tenemos integradas, que es Searchfy. Y bueno, tendríamos que cambiar el false a true. Luego, si es su sufi en este caso, pues estaríamos viendo cuál es la estructura de la URL y ponerla ahí, cuál es la estructura, para luego, será esa la consulta que haga la herramienta por debajo. Y luego, a false, ¿cuál era? Ah, si necesita credenciales o no, la plataforma, es decir, muchas veces, pues Twitter vale, pero muchas de las plataformas me voy a tener que estar loggeando por debajo para poder hacer la consulta, ¿no? Siete pasos, ¿eh? Prometido que eran siete pasos. El siguiente paso estaría viendo si a esa plataforma le gustan, por ejemplo, los puntos o los puntos y comas, ¿no?, a la hora de generar los usuarios. Luego, el sexto, iría el más importante, que es el mensaje de error. Nosotros lo que hacemos con Usufi es basarnos en el mensaje de error. Si una vez que identificamos el mensaje de error, eso es lo que nos permite decir, oye, este usuario no existe, entonces ya no estarían dando falsos positivos, ¿no? Es lo que hemos visto anteriormente. Si facebook.com barra efebrezo te muestra un mensaje de, oh, el usuario no existe, o 404 not found o cualquier cosa, las plataformas avisan a los usuarios legítimos de que lo que están buscando no aparece, pues eso lo utilizamos nosotros para ver si el link está dado de alta, ¿no? Y ya por último y opcional, y este es el que quizá a partir de ahora es el que vamos a estar bastante focalizados, esa es la incorporación de atributos asociados a esos nombres de usuario. Muchas veces estamos dejando pasar mucha información asociados a esos nombres de usuario que podríamos estar almacenando, pero eso es bastante costoso y habría que estar viendo ahora todas las plataformas integradas y, bueno, pues es el siguiente paso que queremos evolucionar. Aquí una de las cosas que hay que tener en cuenta es que las plataformas nos la pueden liar en el momento en que actualizan su versión, o sea, su interfaz gráfica, por ejemplo. Si cambia, como vamos a ver ahora, en el ejemplo que vamos a ver, pues lo que habíamos integrado era una de las plataformas que era Slashdot, que buscábamos en el alias de i3Vision y de repente nos daba, oye, nos está dando aquí que existe este nombre de usuario. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en realidad por debajo? Pues que la plataforma Slashdot, cuando te conectabas con ese nombre de usuario, pues habían modificado su interfaz porque habían puesto otro error, en vez del que tenían antes, pues ahora habían puesto este otro. Como veis, el usuario i3Vision no existía en esa plataforma. Y entonces lo que nos ha obligado esto ha sido, ah, pues sí, efectivamente, ir a mano al rapper en cuestión de Slashdot. Como vemos, esto es un poco lo que ha contado ya, además, antes. Tenemos el nombre de la plataforma, tenemos la URL, que la estamos viendo ahí, ya la hemos pasado, y aquí tenemos el NotFoundText. Oye, que ahora el NotFoundText no era este otro, es este otro. Lo podríamos sustituir, pero en este caso, pues para evitar problemas, lo que hemos hecho ha sido añadirlo en el array, ¿no? Le damos a guardar. Cerramos. Vamos a la carpeta anterior y estamos en modo de desarrollo, pues lo vamos a instalar manualmente otra vez. Esto era la versión 0.9.6, me parece, pero bueno. Y está grabado el tirón esto, ¿eh? O sea, estos son dos minutos del tirón. Al regular una herramienta son dos minutos del tirón. Setup e build, setup e install. Como vemos, la versión 0.9.6. Vamos a lanzar el mismo script que anteriormente daba error. Decía, oye, hay un usuario aquí que existía. Y lo lanzamos y ahora no nos da, no nos salía ningún, no nos sale ningún resultado, ¿vale? Lo que podemos hacer ahora es plantear, por ejemplo, creamos un wrapper nuevo. Venga. Vamos a crear un wrapper nuevo de una plataforma, una que no tenemos integrada todavía, pero que sí que teníamos identificada, que era la de una plataforma. Bueno, ¿se os ocurre alguna plataforma? ¿Vosotros un foro? Un foro. Esto es genial, si yo no sepa qué. Un foro. No nos lo pongáis difícil, porque si ahora nos decís de Tor, nos la liáis un poco. Pero Forchan no tiene nombres de usuario para hacer la búsqueda. Vamos a poner algo más fácil. Es que nos está diciendo Forchan. Nos está diciendo Forchan y no la tengo. Ponernoslo un poco más fácil. Venga, te doy regalito, pero ponernoslo más fácil. Es que es más difícil, porque con Forchan encima, estaba pensado, hay muchos que publican de forma anónima y no está asociado tanto a perfiles, sino que en la publicación tú pones lo que te da la gana. No hay páginas en sí mismas. No nos vale demasiado. La primera, taca. ¿Alguna? ¿Alguien había levantado la mano? ¿Alguien más? ¿Segunda mano? Bueno, lo intentamos. Vamos a intentarlo. Si segunda mano... Si tiene usuarios... ¿Cómo es la página? ¿Es esta? No, la primera Vivo. No, mira, no. Vivo.com. Ah, vale. ¿Qué ha dicho? La primera, esta de aquí dice. Esta. 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 Bueno, sí. Bueno, esto no los conocemos, o sea que si no funciona ahora... Tenemos otra que sabemos que sí que funciona por si acaso, pero creo que sería más interesante. El primer objetivo sería identificar un usuario que esté publicando para ver cuál es la estructura de la URL. Claro, lo primero que queremos buscar aquí entonces son nombres de usuario. O sea, habrá que ir a un elemento, a una publicación, por ejemplo, yo que sé, trona para bebé. Oye, no sé si esto se podrá ver en el streaming, pero bueno. Pero bueno, ya se está viendo. Bueno, y tendríamos que ir a ver si se puede ver en algún sitio. Pero aquí te puedes dar de alta. Te puedes dar. Te puedes dar de alta, ¿no? Es una plataforma donde te das de alta. ¿Quién lo ha dicho? En alguna... Vale. Gracias. Ah, sí. Contacta con... Pero no sé si nos va a valer porque no tenemos una página. Lo que no tenemos aquí es una página de perfil. ¿Sí? A ver. Oye, pues venid para acá, si lo sabéis. Que es verdad. Si es para que lo veamos en directo. Ah, vale. ¿Es? Ah, en punto anuncio. ¿Sí? Versus anuncios. A ver, a ver. A ver si nos va a valer esta. Ah, IPID. Fijaros. Esperanza. Sí, pero fijaros ahí arriba. No, pero vamos a intentar. Porque hay muchas veces que lo que tenemos en las plataformas, cuando vemos la URL, tenemos ahí un ID. Vamos a ver. A ver si tiene esto en numeración de usuarios. Es un ID. Oye, a ver. Vamos a probar a poner... ¿Ahí para atrás? Vamos a sumar... No, estaba viendo. Estaba viendo eso. Ah, vale. Si le sumamos un 1... Ah, ya lo había sumado tú. Sí. Bueno, un 1 no, pero... Nada. No nos vale. En este caso, igual, no los tienen correlativos en esa plataforma. Pero... Vale. Lo que sí que teníamos nosotros, y está bien, porque esto no lo teníamos en la demo, sí que teníamos identificadas algunas... Algunos... Algunas URLs que aparecieron en muchos foros. Lo que nosotros llamábamos Fuzusufi. ¿Vale? Vamos al wrapper. O sea, a la carpetita. Vale, está bien que nos pongáis aquí en aprietos en vivo. ¿Dónde estaba? Y estaba en utilidades, me parece que era... Util, sí. Confix Credential. ¿Está aquí? No. No. El Fuzusufi, ábrelo con Notepad. Porque es habitual que muchas plataformas, la URL a la que redirijan, sea la URL con... con... con el PID, con el identificador de la plataforma. Pero hay muchas que aunque te redirigen a... a... al perfil con el... el identificador, hay muchas otras que tú jugando con ella le pasas el parámetro U o User o Username igual y el nombre de usuario ¡Ah! Y te vale también. Vale Fuzin... Mira. Aquí lo que... lo que tenemos nosotros por debajo son algunas estructuras que nos hemos encontrado que a veces cuando pones... por ejemplo, no sé, Forocoches, imaginemos, Forocoches... Pones aquí forocoches.com barra User menos y el nombre de usuario pues funciona. O forocoches.com bueno, no es Forocoches, en este caso no es Forocoches, ¿no? Pero bueno, es la que se me ocurre. Barra Coses, barra Author pues son otras cosas que hemos encontrado en las plataformas que hemos ido viendo y que son patrones que sí que se dan. Lo llamamos esto, eso se puede lanzar también desde la terminal pero bueno, no lo vamos a lanzar. Vamos a intentar con Vivo vamos a poner Vivo barra U por ejemplo barra U barra A ver, dime que no te he oído. Vamos a poner Vivo Vivo.com barra U barra o barra members. ¿Esto? Sí. ¿Que coja? Sí, hasta la barra. ¿Hasta dónde, hacker? ¿Aquí? Hasta lo siguiente. ¿Aquí? Sí. ¿Y qué quieres que haga con ello? Un segundito. Vamos a ver si nos deja así. Lo que hacemos por debajo Ahí no lo he copiado. Control C Lo que hacemos por debajo es a veces esto y esto en más plataformas por ejemplo aquí si pusiéramos esperanza que no nos va a valer pero bueno no nos va a valer yo creo pero en algunas plataformas no espera, sí que no vale ¿nos ha devuelto la misma? No. No se ha devuelto la principal. Sí que tenemos identificadas algunas estructuras que cuando haces la consulta hacia atrás pues sí que sí que salen ¿no? vemos barra user barra users barra u es la de Pastebin de hecho pastebin.com barra u barra usr barra virgulilla es por ejemplo la de launchpad.net barra cual más tenemos forum profile aquí estas son interesantes forum profile php interrogante mode view profile u si le ponemos eso a una plataforma de un foro en algunas pues podemos estar haciendo las búsquedas entonces este proceso lo que tenemos por debajo es automatizado para cuando no sabemos si hay o no se opcionó pues lanzarlo vamos a claro nos ponen super difíciles vamos a hacer con el de los de Guaces vamos un poquito vamos un poco mal vamos a ver los casos de estudio venga los casos de estudio vale vale me dice que hagamos los casos de estudio porque son las 7 y 20 y vamos y si vamos nos hemos apoyado un poquito para que veáis un poquito como utilizar la herramienta hemos propuesto un caso de estudio como es el caso de estudio del grupo DAES y por qué es interesante sobre todo todo porque este este grupo terrorista se dedica básicamente a pues a difundir un contenido bastante radical en la red y con el objetivo también de difundir el miedo y reclutar a reclutar a personas ¿no? vale ¿cuáles son las preguntas iniciales que el analista se plantea cuando se propone hacer este tipo de investigaciones sobre todo ver qué redes qué redes están utilizando para poder conectarse y qué técnicas están utilizando también para la difusión de su mensaje sobre todo automatizado y ver si de alguna manera están publicando el origen de todos estos perfiles ¿no? vale ¿de dónde partimos? sobre todo partimos de un caso del abril del año pasado de este año pues Anonymous abrió su propia guerra con Anonymous en la que consistía en la publicación de numerosos nombres de usuarios en Twitter ¿no? entonces esto para nosotros nos sirvió de cara a la identificación pero bueno una vez que tienes todos esos usuarios evidentemente tienes que verlos y decidir cuáles son bajo tu criterio si realmente están afiliados al DAES o no ya que de todo ese listado había muchos perfiles que sabíamos perfectamente que no estaban afiliados al DAES de hecho esta investigación la hicimos como decías tú ya Iza con los datos de abril la información que ha salido publicada hace una semana diez días una semana diez días hay perfiles que salen que a priori se vinculan a contenido radical que luego cuando los analizas no necesariamente están vinculados a contenido radical es decir hay que trabajar con las fuentes y hay que ser riguroso con lo que estamos viendo y hay veces que conviene poner en cuarentena ¿no? este tipo de una vez identificados todos esos nombres de usuario que a nosotros nos interesan lanzamos sus ufis hacia todas las plataformas y luego eliminamos falsos positivos ¿qué hacemos luego? ver cuál es su red eso es una de las cosas que vosotros nombrasteis bastante bien antes ver con quiénes se relacionan quiénes son sus puntos de unión más comunes para luego otra vez incorporarlos a nuestro listado y volver a lanzar todos los ufis de nuevo una vez todo eso bueno pues vemos aquí lo que os contábamos antes un poco ¿no? los hemos cargado en la plataforma de ciberentidades y estaríamos viendo como bueno podríamos estar haciendo consultas sobre oye dame solo aquellos perfiles que se llamen showdary showdary ahí lo tenemos o me vas a dar solo aquellos de twitter y que aparezcan en instagram ¿vale? ese tipo de herramientas nos permite visualizar la información que hemos ido recuperando de forma masiva y es en en lo que más estamos trabajando ¿nos interesan añadir plataformas ad hoc? pues sí nos interesa añadir plataformas ad hoc pero nos interesa también facilitar a los que lo vamos a usar después todo el proceso de establecimiento de relaciones tenemos aquí como una especie de ficha con la información de del perfil que hemos podido ir recuperando además este tipo de interfaces que se pueden volcar con javascript los que hayáis trabajado con este tipo de librerías pues la verdad es que es que permiten agilizar todo este proceso muchísimo más y es mucho más usable para el analista final ¿no? para el usuario vale ¿qué conclusiones sacamos? pues antes habíamos visto que estábamos utilizando twitter pero no solo twitter sino fabstar twix y cloud también habíamos visto como un 3,1% tenía usuarios en skype en instagram en facebook en foodspotting en asfm ¿esto para qué nos sirve? sobre todo para poder monitorizar de forma más exhaustiva estas plataformas lo que vimos también es analizando todo el contenido que se estaba publicando a partir de estos perfiles vimos que utilizaban twitter con medida de mensaje rápido pero luego viendo a qué plataformas estaban conectando estaban difundiendo su mensaje de forma más amplia sobre todo estaban utilizando youtube ya es para este punto it facebook twin.com archie.org y mediafire nos llamó especialmente la atención el tema de jazzpaste.it porque los que hayáis utilizado plataformas de pastes conoceréis la más importante que es pastebin.com pastebin.ca pastie.org me parece que es son las más conocidas pues resulta que ellos no estaban utilizando esas plataformas estaban utilizando en general estos perfiles los links los vinculaban a jazzpaste.it lo que luego encima además en otras investigaciones que ha ido haciendo otra gente ha ido concordando también sí los perfiles que hemos ido recuperando pues bueno eran de diferente tipo lo que vemos en el eje de las X es el número de amigos en el eje de la Y el número de seguidores y el tamaño de la pelota es el número de publicaciones sí que vemos que hay un montón de cuentas que sí que publican bastante contenido pero hay cuentas muy pequeñitas con pelotas de tamaño muy pequeño que quiere decir que no publican mucho que tienen muchos seguidores o que sigan mucha gente pero que no publican mucho esto junto con otros elementos que habíamos ido viendo de las fechas de creación de los perfiles sobre todo cuando se han dado de alta la mayoría de los perfiles vemos como la mayoría de los perfiles se estaban dando de alta a finales de 2014 principios de 2015 y luego también las estructuras de los nombres de usuario coincidían bastante eso eran los primeros indicios que te dan para ver y volver a analizar si podían estar utilizando bots para la difusión de contenido radical de forma automatizada aquí podíamos ver como la mayoría de las cuentas de twitter asociadas a esas familias de bots activas eran de gmail ¿por qué gmail? bueno gmail permite primero twitter podemos darnos de alta en numerosas cuentas de twitter muchos perfiles de twitter pero luego poder ser gestionados simplemente con un buzón de correo de gmail por ejemplo yo tengo la cuenta felixbrezo arroba gmail punto com hola hola mundo felixbrezo arroba gmail punto com con esa cuenta lo que puedo hacer es registrar un perfil de twitter asociado a esa cuenta de correo electrónico pero lo que puedo hacer es crearme otra cuenta de twitter asociada a felix.brezo arroba gmail punto com o a f.elixbrezo arroba gmail punto com si cualquiera de vosotros me enviáis ahora un correo a cualquiera de estas cuentas que he dicho con el punto o sin el punto me va a llegar al móvil no sé dónde lo tengo pero me va a llegar esto es un elemento importante porque twitter en este caso no verificaba si la cuenta se había creado con una cuenta de gmail que es de hecho de las pocas la única que tenemos identificada que permite esto no verificaba si se correspondía con el mismo buzón nos explicamos alias varios aliases asociados a un mismo buzón esto es una ventaja creas un perfil de gmail y tienes gestionadas pues no sé cuántos perfiles de twitter otro de los indicios que manejábamos era sobre todo las características de estas cuentas asociadas a estos bots porque tenía las mismas características del número de amigos y de followers y sobre todo de cuando se dieron de alta en un rango de un mes se dieron de alta todas las cuentas de twitter y otra de las cosas que a un analista de osin también le interesa es toda la información publicada a partir de estos perfiles y bueno aquí se podía verificar como la mayoría de estas cuentas estaban afincadas en irak en arabesaudí en siria pero también veíamos casos en eeuu francia reino unido españa y australia vale una de las cosas que sí que podíamos enseñar para que lo vieran lo vieran in situ es la recuperación de las contraseñas de una cuenta de twitter vale por ejemplo de la mía de la tuya si de la mía vale bueno con twitter directamente da igual eso es para que veamos un poco a qué nos referíamos con la información extra que estamos que estamos vertiendo sobre nosotros vale si le damos a olvidarse tu contraseña y pones la cuenta mía en la de le damos a buscar esto nos lo dice twitter vale nos está dando dos cosas en este caso normalmente suele dar una pero en este caso como yo tengo asociado la cuenta de twitter al móvil pues nos da dos nos da que el final los dos últimos caracteres del número de teléfono es correcto es 58 los dos últimos caracteres de mi número de teléfono y nos da un patrón de la contraseña que hemos identificado esta información nos vale para no establecer una relación sólida pero si en el transcurso de una investigación en un ejercicio de atribución nos encontramos con perfiles que nos den indicios que bueno primero que matchen con este patrón y que nos den indicios que pueden estar involucrados oye empezamos no a tener una línea como decimos nosotros una línea continua pero líneas discontinuas que oye vamos a tener que ir considerando cuantas más tengamos nuestra forma de trabajar además muchas veces es así cuando tenemos dos entidades y tenemos una relación que por ejemplo nos las da un correo electrónico porque lo hemos buscado en Skype o lo hemos buscado en Twitter trabajamos así una línea continua es decir es algo sólido es algo que podemos asumir como cierto o que tiene muchos visos de ser cierto si tenemos dos entidades en las que estamos haciendo ya por ejemplo una relación entre un perfil con un nombre de usuario y el mismo nombre de usuario en otra red social pero como el nombre de usuario es muy común no las tenemos todas con nosotros pues bueno nosotros ponemos aquí líneas discontinuas si tenemos luego algún tipo de hipótesis idea feliz caso que se nos ha ocurrido que queremos corroborar y que queremos ver si las evidencias que estamos encontrando nos dicen oye pues te estás equivocando porque esta cuenta no tiene nada que ver por lo que nosotros dejamos constancia de ello con una línea de puntos como vemos más separadas si empiezan a converger planteamientos que hemos estado haciendo en todo este proceso de investigación oye pues podemos empezar a cambiar líneas de puntos por líneas discontinuas incluso si son muchas las evidencias pues eso será criterio del analista establecer o sacar conclusiones mucho más sólidas vale lo que sí que os queríamos enseñar es otro caso práctico que presentamos nosotros para un concurso el tema es que todo lo que hemos estado viendo es la monitorización prácticamente masiva de usuarios en diferentes perfiles en diferentes redes sociales pero muchas de las veces nos vamos a encontrar con que solo nuestro objetivo va a ser la la monitorización o la ubicación de un perfil en la red como era el caso de esta persona también relacionada con Estado Islámico bueno este hombre su nombre completo es Denis Mamadou Gerard Kuspert su nombre islámico era Abu Malik su nombre de guerra Abu Talha Alamani y su nombre artístico porque este hombre era rapero se llamaba De Sadov De Sadov ¿por qué es un perfil que a nosotros nos interesa? bueno principalmente porque el departamento de Estados de Estados Unidos a ver si la puedes quitar la barra esta dándole al like ahí ay perdón perdón a ver perdón 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 herramientas dice herramientas ah perdón ah muy bien ok perdona nada tranquilo vale vale bueno pues para poner en valor nuestra herramienta queríamos ver si éramos capaces de poder ubicar a esta persona en la red ¿no? esto es del 20 y algo de junio de este año de este año sí ¿por qué también era interesante para nosotros? bueno había un recorte periódico que también podía haber ocurrido que este hombre podía haber muerto en acto de guerra en Siria pero era contradictorio porque Estados Unidos lo tenía en busca de captura entonces bueno queríamos ver un poco pero lo hacemos con ellos primero sí vale vamos a ver ¿cómo? con la información que hemos visto de la ficha anterior vamos a ver qué información tenemos y cómo podemos plantear cómo podemos plantear una búsqueda por ejemplo sobre este sobre este sobre este perfil ¿qué información tenemos aquí? de lo que hemos visto antes esto es una ficha información OSINT información pública en medios de comunicación información que no hemos sacado de ningún sitio más que de fuentes abiertas ¿vale? ¿qué tenemos aquí? de lo que hemos dicho anteriormente venga tengo que ir con las chuches lo vas apuntando entonces sí ¿qué tenemos? nombre y apellidos tenemos nombre y apellidos ¿y qué hacemos con el nombre y apellidos? vale eso lo leemos tenemos un nombre y apellidos y nos dicen oye pues podemos hacer cambios de generar alias candidatos con nombre y apellidos podemos generar un alias candidato ¿qué más tenemos? lo podemos hacer también pues con los nombres que él se atribuye en las distintas plataformas pues el nombre islámico el nombre de guerra etcétera nos habían dicho anteriormente nos habían dicho por ahí arriba creo oye la localización ¿de dónde es este hombre? ¿dónde? ¿alemán? ¿no? en este caso de Berlín de la zona de Berlín pues nos interesa si nos encontramos en algún momento algún tipo de perfil en el que aparece esta información asociada a esta localización podemos empezar a establecer insisto líneas discontinuas que llegado el caso serán líneas continuas o más más consistentes ¿qué más? ¿qué más podemos hacer? ¿qué más combinaciones? ¿qué más elementos? ¿qué más transformadas? podemos hacer con lo que con lo que hemos visto fecha de nacimiento para generar para hacer la combinación utilizar la fecha de nacimiento para combinar nuevos aliases perdón y abajo no he dado tampoco ¿qué más cosas? ¿se nos ocurre alguna cosa más? sí que es que quedan un montón quedan un montón a ver nos dice por arriba los grupos son las organizaciones a las que pertenecen perdón los grupos son las organizaciones a las que pertenecen lo podemos utilizar venga nos lo hemos ganado aquí no antes habíamos dicho oye este perfil pues si es de la Atleti de Bilbao pues vamos a buscar información de la Atleti de Bilbao igual tenemos que introducir una plataforma en 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 nuestras herramientas de automatización que sea un foro de la Atleti de Bilbao si es de la Atleti de Bilbao parece obvio pues podríamos poner foroatletic.com ¿no? en este caso en este caso pues vemos que es de Sodog el nombre artístico pues oye tenemos un potencial pues pues podríamos que podríamos hacerlo podríamos hacerlo también efectivamente que podríamos buscar el perfil en los sitios en los que hubiera salido vale ¿qué más? ¿qué más? fecha de nacimiento sabemos el momento en el que en en el que terminó su carrera como rapero el grupo que hemos visto antes bueno a partir de esto ¿qué herramientas empezaríamos a utilizar? ¿no tenemos aliases todavía? nos han dado pistas por ahí antes lo primero generar aliases candidatos un listado ¿no? claro si empezamos a generar y hacer combinaciones las 225 combinaciones que teníamos por ahí con la información que ya tenemos que son que son bastantes todas estas combinaciones a mano no las vamos a hacer nunca nunca el que diga lo contrario vamos a ser sinceros miente ¿no? entonces bueno lo dejamos por la noche y que y que que sea lo que Dios quiera ¿no? o sea al día siguiente si al día siguiente encontramos cosas pues genial bueno pues como bien habéis dicho a partir de los datos personales y a través del generador de alias pues hemos generado de forma masiva nombres de usuario que potencialmente podrían pertenecer a esta persona ¿qué haríamos? pues buscar todos estos nombres de usuario en la herramienta de búsqueda de usuarios lo vamos a buscar en fuentes como pueda ser Skype ahora está introducido ya en claro todo esto ya lo hemos visto verificar si podemos recopilar algún tipo de IP asociada a Skype sí porque hay plataformas que online te permiten verificar si un alias aunque funcionan como funcionan de aquella manera las cosas como son pero sí que te permiten verificar online si un alias cuando le das un alias Skype si está conectado o no y darte una dirección IP es fiable funciona cuando quiere y es fiable relativamente pero bueno si encontráramos información de ese tema pues también generación de correos electrónicos como hemos visto asociados a estos nombres de usuario que hemos generado previamente ver también si esos correos electrónicos han podido ser hackeados en algún momento y también su posible su posible hash asociado claro uno de los temas que teníamos también incluidos es la búsqueda del correo electrónico en plataformas como Huff and Pound o ha salido ahora una española que ha hecho un chico español hay que no me acuerdo he sido hackeado.es o he sido hackeado.com pues bueno una plataforma que además es Made in Spain me parece así que pues bueno vamos a publicitarla bueno pues vamos a ver cuáles han sido los resultados hemos identificado con el primer nombre de usuario que hemos visto con el primer nombre Abu Malik en Facebook en Youtube y también un usuario de Hangouts que podría ser por podría ser por la por la foto luego también con otro nombre de usuario con otro nombre que él está utilizando que es Agutal Jalamani la foto del hombre en este caso no es que hayamos buscado por la foto de la persona pero sí que nos encontramos con una foto del rapero en cuestión asociada a un perfil entonces esto es del 21 decimos bueno del 21 de 6 23 59 este hombre estaba conectado lo presentamos el día 24 creo además y bueno es una foto de un perfil no sabemos si es él correcto aquí tenemos que afirmar que no sabemos si es él pero sí que hay un perfil creado con su imagen eso es algo que en cualquier caso aunque no fuera él es algo relevante que puede dar pie a pensar oye hay alguien que está utilizando la imagen de esta persona por lo conocido que es en el mundo de la música por lo conocido que es en Alemania por lo cercano que es a pues a este tipo de plataformas como Steam que no estamos hablando tampoco de algo que algo lejano Steam ¿quiénes han utilizado Steam? venga yo creo que levantamos poco la mano ¿verdad? bueno pues pues en Steam esta parte es la parte del perfil público de Steam de un señor que dice utilizar esta información y si lo vemos ahí no sé si lo ves tú mejor para leerlo si aquí este perfil lo que estaría haciendo es animando a otros usuarios a poder hacer ataques de negación de servicio a ciertas plataformas como NSA.gov ¿no? aquí Blaze el usuario Blaze estaría diciéndole bueno pues otra vez a Boo he tirado una página web non-believer ¿no? o sea no creyente el tercer no lo veis muy bien pero os lo decimos la tercera por arriba lo que dice el usuario Blaze que ha tirado ha conseguido tirar o derribar con un ataque de negación de servicio una página non-believer y lo que le dice él pues a Boo lo que le contesta es bueno buen trabajo puede seguir su siguiente ataque puede ser el de la NSA.gov ¿no? bueno esto es en la parte pública de un perfil que ahora ya no está o sea que ahora ya ya no está disponible en un grupo antes público que ahora ya no está público que tenía la iconografía que la estamos viendo en la parte derecha la iconografía en este caso del ISIS y 1741 41 miembros entonces ahora este perfil y este grupo ya no están también con el nombre de usuario Abutalhalamani también tendría un usuario en Hangouts con TheSodog tendría dados de alta cuentas de en Skype estos son usuarios de Skype en junio mostrábamos esto en la salida de la consola ahora por lo menos ponemos un iconito de Cybercamp ¿no? y lo ponemos en un Excel lo han mejorado ¿no? es mejorable todavía correcto pero reconoced que es un poco más bonito ¿no? con el nombre de usuario de TheSodog estaría publicando en Discas también bueno pues estas son las fechas de creación es otra de las datos que vosotros habéis nombrado y aquí pues bueno lucharemos en nombre de Dios podría asociarse este nombre de usuario a su persona y luego también bueno otros nombres de usuario como TheSodog 007 en Discas y también en ASFM son plataformas que también habíamos recogido en la otra investigación que habíamos hecho de análisis de numerosos usuarios ¿no? estas fuentes son bastante relevantes o parecen ser bastante relevantes para este grupo además se corrobora eso con otros informes que han ido saliendo por otro lado que hablan de comunicación a través de este tipo de sitio aquí más de lo mismo de Sodog 007 la vamos a probar de Sodog 7 la vamos a probar venga ya venga ya desde luego en ASFM no voy a ir yo directamente a probar de Sodog 007 si no me lo hace alguien pues para este tipo de cosas y para automatizarlas sirve pues igual nombres de o sea nombres de usuario en Skype y también en Hangouts más de lo mismo aquí más nombres de usuario que podrían estar asociados a él y este podría corroborar un poquito más la hipótesis de que podría ser él debido a que eran las siglas de su grupo de rap si además vemos en algunos que salía la localización no sé si nos la hemos pasado ya Berlín salía de Sodog Berlín Alemania bueno que hay que tener más elementos que son hechos indiciarios efectivamente o sea no no son y además insistimos porque tenemos que ser lo más rigurosos posibles pero pero son hechos indiciarios que nos permiten nos abren líneas de investigación que de otra forma no tendríamos y bueno ya no sólo asociados a Bumalik pero bueno aquí está tendríamos más nombres de usuario asociados a él como en YouTube o en o estos handouts que también tendríamos que estar monitorizando y más era muchas veces no vamos a encontrar información asociada a este perfil en concreto pero sí a lo mejor a a su entorno ¿no? y lo que vimos y lo que es que podíamos estar buscando a Germán Cusper que es su hermano y que también podría haber estado radicalizado lo mismo ubicamos lo podemos encontrar en Skype y también en handouts porque aquí hay veces que estos perfiles sí que son conscientes de que su exposición puede terminar con hechos fatídicos y bueno puede terminar muy mal hay veces que que igual no identificándoles a ellos, pero identificándoles a través de personas afines, por ejemplo, el hermano en este caso, que era Germán Cusper, pues tenía una cuenta con Lili de Sodoc, ahí encaja, no son, lo veíamos antes, no son relaciones sólidas, no son relaciones sólidas, me puedo quedar yo el perfil con ese nombre, pero son puntos suspensivos que si nos van apareciendo, pues los podemos ir confirmando con posterioridad. Y bueno, este es el timeline de la vida de esta persona, cómo ha ido adquiriendo nuevos nombres de usuario, qué ha estado haciendo, cuándo se fue a Siria a luchar, cuándo había sido herido y también presuntamente fallecido, y vemos cómo en el 2015 todavía existen cuentas que presentan cierta actividad en ciertas plataformas. Entonces, bueno, estas son un poco las conclusiones del análisis, y llegamos a decir que, bueno, evidentemente no vamos a saber si esa persona está viva o muerta, pero sí que hay personas, por detrás habría gente utilizando sus perfiles, quizás pues para la captación o para difundir mensaje asociado a este grupo terrorista. ¿Veis que somos, en ese sentido, al final éramos muy prudentes? No queremos decir que estuviera vivo o no, al final sí que lo estaba, pero lo cierto es que en ese momento no lo sabes, y lo único que sabes es que o está vivo o hay gente o hay personas que están utilizando su iconografía. Claro, lo que nosotros teníamos previsto, lo que pasa es que son menos cuarto, menos 14. Bueno, lo podemos repartir. Nosotros teníamos una serie de fichas aquí, pues para, si hubiéramos instalado las herramientas, pues irlas distribuyendo y hacer el ejercicio con vosotros. No sé si nos va a dar mucho tiempo. Terminamos la presentación, si no, con la demo, y luego dejamos tiempo para las preguntas. Perfecto. Y bueno, teníamos una serie de perfiles de las personas que habían estado implicadas en el pasado en actos, en este caso, asociados al radicalismo y al terrorismo, ¿no? Y bueno, el ejercicio era, pues bueno, intentar empezar a buscar por nuestra cuenta y ver si podíamos llegar a algún tipo de conclusión con la metodología que habíamos estado viendo anteriormente. No nos ha dado tiempo, se nos ha echado el tiempo encima, pues para la próxima vez, ¿no? Sí que está bien decir que hay plataformas como la del FBI, ¿no? Que da la posibilidad, o sea, el FBI ofrece recompensas por la identificación de alguna… FBI, Interpol… FBI, Interpol, por la identificación de información que pueda derivar en el arresto de otras personas. Y esto no es información que tenga que ver con los perfiles en la red, pero si en algún caso, en el transcurso de alguna investigación, pues bueno, alguien se encontrara información relativa a estas personas, pues… Interpol era… Bueno, sale ahí lista de más buscados y en algunos casos estamos hablando de 10.000 dólares, 50.000 dólares en función de la peligrosidad de las personas, ¿no? Y esas son fichas que están en cualquier caso públicas. Da una especie de esquemita de estos perfiles, más buscados de Interpol. Mira, aquí tenemos uno de los perfiles que nosotros íbamos a proponer, a hacer las búsquedas, y este, bueno, es el terrorista, ¿no? O sea, una de las personas involucradas en los atentados de Francia de hace 10 días. Es decir, si se identificara información en la red que pudiera derivar, o que alguno de vosotros pensara que pudiera derivar en la captura de esa persona, pues de esa persona o cualquiera de las otras, pues Interpol llama a los ciudadanos a colaborar en este sentido. Bueno, para terminar ya, y dejaros tiempo a las preguntas. Vamos a ver, ¿para quién estaría interesado, quién podría estar interesado en este tipo de herramientas? Bueno, podríamos regalar también. Pues sobre todo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para poder, de alguna manera, estar detectando estos perfiles que se han radicalizado, podrían estar captando, de alguna manera, a otras personas para mandarlos a Siria, en este caso, a luchar, o también personas asociadas al Departamento de Recursos Humanos de la empresa, para verificar en procesos de selección a quién estás introduciéndolos. También compañías de marketing y de publicidad, para ver posibles usos no autorizados de marca que podrían estar sufriendo estas personas en la red. También Appentesters, para, pues, de alguna manera, ver cuáles son los vectores de ataque que se podrían estar haciendo, captando información y generar ataques mucho más verídicos, y también, bueno, investigadores privados para la detección del fraude en compañías, ¿no? La comparación, ¿dónde estábamos al principio? Volvemos a las slides de hace dos horas, hace dos horas ya, ¿eh? Bueno, hora tres cuartos, ¿no? ¿Dónde estábamos? Pues, bueno, Namecheck buscaban 86 plataformas, bueno, nosotros buscamos en 220++, o sea, que si alguno de vosotros tiene curiosidad y se empeña y es cabezón y quiere meter nuevas, pues las puede meter, ¿no? ¿Busca en mails? Pues, buscaba en mails, solo people, nosotros también buscamos, bien. ¿Buscamos en números de teléfono? Números de teléfono en dos plataformas, listas spam y infotelefónica.es, me parece que era, ¿no? Bien. ¿Es fácil de programar? Bueno, lo hemos puesto que sí. ¿Son siete líneas? Pues, bueno, os ayudamos, ¿eh? En github.com, en la página del proyecto, si tenéis alguna duda, pues como ha tenido alguna duda en las últimas semanas gente, que no conocemos, por cierto, y si hay alguno por aquí, le saludamos después, pues nos ha preguntado, oye, que no me funciona, que me peta esto, que no sé qué pasa con Skype, pues respondemos lo más rápido que podemos, ¿no? Así que os ayudamos. ¿Permite buscar en foros en los que haya que introducir credenciales? Pues la única que lo permite, y no lo hemos enseñado, pero hay un script en el que se introducirían las credenciales que hubierais la suerte de alta de vuestras ciberidentidades, pues lo hacemos también, ¿no? ¿Podemos añadir wrappers nuevos? Lo que hemos dicho, también nosotros. Si le decimos a InCheck que añadan otro wrapper, ya nos van a hacer así, como hace... ¿no? Se van a tocar la nariz. Y luego, software libre, software libre. Pues software libre, nosotros en este caso la hemos publicado como software libre. Cualquiera la puede utilizar, se la puede copiar en su casa, clonarla y reutilizarla. Cuando decimos libre, hablamos de free, free no de gratis, free en este caso, de freedom, de garantizar que todas las personas que tengan acceso a herramientas derivadas, pues puedan tener acceso al código fuente. En este caso, esta es la filosofía, y bueno, es una aproximación que nos gusta, porque es un esfuerzo que hemos hecho, y del que también nos gustaría, además encima, pues enriquecer al resto, ¿no? Y bueno, y desde aquí sí que queremos, de alguna manera, hacer algún tipo de llamamiento para que podáis, o si queréis, o si veis útil, que esta herramienta es bastante útil para vuestro trabajo y demás, pues poder aportar. Nosotros sí que tenemos bastantes intenciones de seguir continuando con este proyecto, así que bueno, pues si queréis ayudarnos, estaremos encantados de escucharos y de incorporar nuevas fuentes y demás. Ideas nuevas, problemas que tengáis, pues para eso estamos. Por nuestra parte, para dejaros algunos minutillos para preguntar y pincharnos, pues esto es todo, quedamos a vuestra disposición, espero que os haya gustado el taller. Muchas gracias, chicos. A ver, ¿al que pregunte? Eso. ¿Alguna pregunta? Por ahí. Bueno, después de la pregunta se lo damos. ¿Por qué Python 2? Porque hay algunas librerías, nos preguntan que por qué Python 2. Nos preguntan que por qué Python 2 y no Python 3. Pues porque hay algunas librerías... Vale, ¿por qué Python 2? Que hay algunas librerías que están disponibles solamente en Python 2 y en cuanto podamos migrarlo a Python 3, lo haremos. Porque además encima hemos recibido feedback de gente que sabe mucho de Python, que nos ha dicho que el tema de la concurrencia está mucho mejor implementado en Python 3 y nos vamos a fiar de esa gente y lo migraremos. A día de hoy es Python 2. Bueno, como de momento está eso estable y tal, pues bueno, vamos a conformarnos. Buena pregunta. Creo que no lo hemos dicho a la hora de la presentación. Las diapositivas que habéis puesto en la conferencia de hoy van a estar disponibles para poder consultarlas. Pues seguro que sí, sin ningún problema. Sí, perfecto. ¿Dicen que el streaming se cuelga en el canal de YouTube? No hay problema. ¿Alguna pregunta más? No se hemos dado, pero os damos después. Pues nada. Ah, aquí abajo. Colaboramos con el Centro de Análisis de Prospectiva en la publicación de contenidos de análisis, en este caso. De análisis estratégico y tal. Pero bueno, no tiene nada que ver en este caso con estos temas. Otra pregunta. ¿Habéis llegado a encontrar a alguien investigando y con vuestras herramientas habéis llegado a una persona que estabais buscando? ¿A una persona real? Sí, una persona real. Sí, se podría. Se podría. Sí hemos llegado. Hay en algunos casos en los que el usuario publica información personal y con eso, viendo la información de contexto del perfil, pues sí que puedes hacerte a la idea. Lo cierto es que esto hay que complementarlo, la búsqueda de usuarios hay que complementarlo con otra información. Esto no es la única parte de una investigación. Esto es una parte complementaria a otros inputs, otros elementos que vas teniendo en el plano de análisis analítico. Pero podríamos llegar, claro. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todos. Si tenéis cualquier cosa, pues en los correos estamos disponibles.